I know it's baby Prendele otro feeling que ella le da Su mente na' ma' ma' que ni a maldad No pienses que ella es una loquita Es una chepa y la chamaquita Prendele otro feeling que ella le da Su mente na' ma' ma' que ni a maldad No pienses que ella es una loquita Es una chepa y la chamaquita Sale después de la 1M Ella está en la movie, es que 5 la B.M. Pastilla y colores M.M. Subió una historia y le explotan el DM Ella se preparó con su teco Luis Boutique Mi de 5'2, la choría es un apetite Después de dos caché, se puso pa' mí Me envolví con ella y se lo metí Ella rompe la disco cada vez que sale Siempre andas con nenas finas, nunca andas con Yali Yo vi que este cabrón, el agua es un casulón La amiga está bien rica y ella siempre sobresale Sube par de fotos sin filtro Hasta bajo se le ve el G-TRO Pide lo que quieras que yo te costeo Y al DJ que no le va a dar el perreo Rándele otro feeling que ella le da Su mente na' ma' ma' que ni a maldad No pienses que ella es una loquita Es una chepa y la chamaquita Rándele otro feeling que ella le da Su mente na' ma' ma' que ni a maldad No pienses que ella es una loquita Es una chepa y la chamaquita Ella es una problemática y por ahí le dicen cate Baby, no me afrontes, no te la busques gratis Mi combo baja en botella como si fueran de gratis Un flow cabrón iluminati Yo te voy a dar una vuelta en el macerati Después de parles de tragos se le va lo antipati Oye, bebecita, tú te ves bien arrogante Y se ponen todas las poses como pa' que la retrate Se llama y ella sigue prende'a Llego de noche y ya es de día Pide lo que quieras que ella esté coste'a Y al DJ que no le va a dar el perreo Rándele otro feeling que ella le da Su mente na' ma' ma' que ni a maldad No pienses que ella es una loquita Es una chepa y la chamaquita Rándele otro feeling que ella le da Su mente na' ma' 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 que ni a maldad No pienses que ella es una loquita Es una chepa y la chamaquita Anos, baby Night City Esta música para la calle Dime a Lola Sombra Anos, yeah Fino for life, baby Dime a Lola 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 Gracias por ver el video.